Olvídate del resto. Divide y vencerás este problema. Lo primero que yo hago es esto. Saco un quinto. Bueno, voy a sacar menos un quinto, fíjate tú. Por x menos 7. Atención al truco del almendruco. Es el truco del almendruco. Sacar menos un quinto. ¿El qué? Yo multiplico esto por esto. Menos un quinto por x. Menos un quinto por menos 7. 7 quintos. Y ahora menos un quinto. Fuera, fuera. Out. Get out. Que no me gusta. Y ahora viene. Esto ya es pa' mearse. Atención. Separo esto en dos partes. Esto sería por un lado. Integral de x partido x cuadrado más 1. Menos la integral de 7 partido x cuadrado más 1. Diferencial de x no lo pongo porque no me da la gana. Qué bonito. Qué pasto. Qué pasto. Qué pasto. La de en medio. La primera la voy a dejar. Mira por qué, por qué. Yo la dejo ahí aparcar. El 7 lo puedo sacar. Me queda 7 por la integral de 1 partido x cuadrado más 1. Así que puedo poner menos un quinto por la integral de x partido x cuadrado más 1. Menos 7 por arco tangente de x. Toma ya. Ojo cuidado que la integral es de esto nada más. De esto no. Eso habría que ponerlo de otra manera. Lo voy a poner entre paréntesis. Integral es de esto nada más. ¿Cómo te ha quedado? Y ahora solo me queda un cachito. Ahora me queda integrar. 1 partido x cuadrado más 1 es arco tangente de x. Sí, de toda la vida. ¿X por qué? Porque hay un número arriba. No, porque es x, tío. Yo la derivada de arco tangente es 1 partido x cuadrado más 1. Punto. ¿Pero si por ejemplo ahí tuviera un 3x o un 1 partido, sería el arco tangente de 3x? No. ¿Es que si me sale un 3 por el 1? Cuando te salga. Mañana. Te saldrá. ¿Cómo integro esto? Lo voy a hacer aquí aparte. ¿Cómo integro x partido x cuadrado más 1? Y aquí pongo diferencial de x porque me da la gana. Cambio de variable. x cuadrado igual a x cuadrado igual a t. Diferencial de t sería 2x diferencial de x. Y diferencial de x sería diferencial de t partido 2x. Y me queda integral de x partido 2x. Y me queda integral de x partido t más 1 por diferencial de t partido 2x. x. x con x se simplifica. queda un medio fuera. Y me queda un medio fuera. Y me queda un medio por la integral de t más 1. Perdón. De 1 partido t más 1. Y esto es un medio por el logaritmo neperiano de t más 1. que deshaciendo la t, el cambio variable me queda un medio por el logaritmo neperiano de x cuadrado más 1. que lo pongo aquí. menos un quinto por un medio por el logaritmo neperiano de x cuadrado más 1. menos 7 por arco tangente de x. Entonces, a las integrales estas que tienen algo que no se puede factorizar abajo y x con un número arriba, se le llama del tipo logaritmo neperiano arco tangente. ¿Por qué? Porque se pueden separar en un logaritmo neperiano y en un arco tangente.